hola amigos de youtube bienvenidos a este nuevo tutorial en el cual vamos a aprender a cómo hacer un drop al estilo afrojack basándome en lo que viene siendo la canción de turn of the speakers que hizo junto con martin garricks para hacer este drop vamos a necesitar este led de banda links de la leve y de la del volumen número 16 que suena así y se llama así turn of the speakers turn of the speakers y bueno lo primero que vamos a hacer es la melodía en mi caso yo ya tengo sacada la melodía para no llevar más tiempo haciéndolo y sonaría así la melodía se va a sacar de vamos a sacar dos melodías que va a ser esta la primera la segunda que es esta vamos a abrir este para verlo este sería la primera melodía y éste como ya había comentado sería la segunda bueno después de sacar esas melodías esas dos lo que vamos a hacer es hacer las mismas melodías pero aquí estamos utilizando la nota fa la fa 4 bueno en las dos melodías estamos utilizando esa nota la fa 4 pero vamos a sacar otras dos melodías en la que no vamos a poner este la melodía en la fa 4 sino en la la f3 más bajo la misma melodía pero un tono más bajo no un tono que diga un un octavo más baja yo en mi caso ya lo tengo hecho que es éste como ven está en f4 en en f4 si está en f3 y sonaría así y la otra igual bueno vamos a repasar son dos melodías esta la segunda las primeras dos a 4 que vamos a necesitar aparte de led y de lo que viene sin el para ese drop un kick que es no creo que no es éste es éste un fat kick es éste el cual ya mande al mixer le puse en la actualización y le metí el kickstar de nike romero con este present modificando aquí el 40% y también el free de snare ya lo puse aquí y no le puse nada sólo modifica el volumen unos claps con unos con un hit hat hi hat quiero que estén aquí ese snare el cual igual está aquí no lo he mandado vamos a mandar al mixer a recordar que todo lo que hacemos de todos los sonidos no tenemos que mandar a la mixer no se tiene que quedar fuera y el impacto control l y se me está olvidando algo que es como yo tengo cargado dos a red one una es para la melodía y la otra es este led que me va a servir para lo que viene siendo el como el impacto o antes del drop que es esto el hechice de esto es es vamos a ver aquí si lo puedo poner eso nos serviría para hacer eso simplemente no se si han escuchado la canción de tune of the speakers y la verdad es que en una parte bueno en todo el estribillo está antes sonaría lo que viene siendo este led como una especie de bajo y después comenzaría el el drop pero aquí lo vamos a quitar porque ya lo tenemos aparte bueno después de tener todo esto que es lo que sigue montarlo o ponerlo aquí en el play list y ajustar todo así bueno yo multi el drop ya lo tenía acomodado para que escuchemos simplemente la base después escuchemos el drop pero le vamos a agregar algunos efectos para que quede un poco más potente sin el drop esto sonaría así y creo que vamos a ponerlo con el drop esto sería con el drop sin ningún efecto el drop ni siquiera podremos ver que sale el one ni siquiera lo tengo mandado a a ningún canal está en el 1 pero en el 1 está el kick y se están aplicando los efectos del kick aquí entonces voy a vamos a mandar vamos a renovarles ahí el one con drop y este le vamos a poner el led y este lo voy a mandar a el canal 9 y el otro al canal 10 sin ningún efecto normal y sin efecto sonaría así bueno vamos a agregarle efectos para ver cómo 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 cambia el sonido a veces dar un poco más de vida al drop una actualización otra actualización y y a ver el present de River, 15%, el present de Maximus, con este present, el Clean Master RMS, un, a ver, a ver, a ver, creo que es un Deezer, un poquito nada más, no mucho, el Puyin de la Salchicha, donde está, donde está, creo que es este, si es este, con 15% y el otro a 10. Y por último, el Kickstart, de Nicky Romero, para el Siden Jam, a ver, a ver, y para este que vendría siendo el LED, donde tengo el LED, aquí, lo mismo, un ecualizador, por aquí creo que yo, no mucho, con Maximus, aquí, aquí, Maximus, que me está apagando el ratón, con el present, el Clean RMS, un Stronghold un poco, no demasiado, también, a ver, que más, que más, a ver, River, 15% igual, y, el Puyin de la Salchicha, 10 y 5, no mucho, y, vamos a ajustarlo, porque si no, nos quedará muy fuerte, vamos a ir con un 80, y ese también, más este de 9, que queda así, y, vamos a ver como suena, ya con el, efecto de la ecualización, y todas esas cosas, a ver, se notó muy fuerte, ¡Gracias! 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 bueno pues eso sería todo ya tenemos que dar nuestro trabajo para estilo afrojack basando en la gestión de speakers y por mi parte es todo si les ha gustado el tutorial denle like comenten suscríbanse les pondré el link de la descripción de los sonidos y el archivo fvp debajo de debajo del vídeo les agradecería unas visitas a los demás tutoriales a los mis tracks que tengo puesto en la descripción del vídeo que es no creo una no me gustó ya lo había subido y la elimine mi página de facebook y por mi parte eso es todo nos vemos hasta el próximo tutorial